¿Cómo son los átomos? Un átomo está formado por tres tipos de partículas protones, neutrones y electrones Los protones tienen masa 1 carga 1 y luego están los neutrones que tienen masa 1 y carga 0 masa 1 porque tienen una masa que se le llama unidad de masa atómica una UMA y luego alrededor los protones le voy a poner una carga positiva y luego alrededor están los electrones que no tienen masa comparado con los otros, se le pone 0 y la carga es negativa ¿Vale? Un átomo es neutro si tiene el mismo número de protones que de electrones P ¿Ok? Los protones son positivos, los electrones son negativos más, menos, queda 0 ¿Vale? Bueno, pues para expresar los átomos se pone el símbolo nosotros vamos a usar nuestro zurullo como símbolo y se le ponen dos numeritos bajos la Z la Z y la A la Z la Z es el número atómico que es el número de protones que tiene y la A es el número máximo que es el número de protones más el número de neutrones luego luego más Mástico 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 ¿Vale? Bueno vamos a poner aquí yo pongo Z es igual a P A es P más N que es el número de protones más el número de electrones y si el átomo es neutro el número de electrones es igual a P pero solo si es neutro entonces si yo te pongo esto H 1 2 eso quiere decir que el hidrógeno tiene un protón y cuántos neutrones tiene uno porque el número de neutrones siempre va a ser el número de neutrones siempre va a ser el número másico menos el número atómico porque como el número de de másicos es los protones más los neutrones si le restas esto a esto te va a quedar N esta mañana ¿Vale? Vale Si te pongo ¿Eh? Y si fuera neutro el número de electrones es 1 Si te pongo oxígeno Oce 16 Eso tiene 8 protones Neutrones 16 menos 8 8 y electrones 8 100 neutros ¿Vale? Te voy a poner el mejor que hay que es el carbono Tú vas a ver por qué 612 Tiene 6 protones 6 neutrones y 100 neutros y 100 neutros tiene 6 electrones es el número del demonio Fíjate que la vida está basada en el carbono o sea que todos somos demonios Eso te lo cogen los de Iker Jiménez y eso te sacan una teoría de la vida pero rápido Entonces la vida está basada en el demonio ¿Por qué? Porque el número de protones 6 El número Digo Sí, sí El número de la bestia Y así va la vida Cloro 1735 Pues tiene 17 protones 18 electrones y 100 neutros tiene 17 protones Te he puesto este para que veas que no siempre va a ser igual el número de neutrones ¿No? ¿Es la mitad? No ¿Ves? No Sí Sí Al principio sí Luego se va complicando ya la cosa Ya no No El plomo ¿Dónde está el plomo? Joder El plomo El plomo que es lo más duro que te van a contar la naturaleza El más pesado El plomo es 82 o 107 Entonces el protón tiene 82 Pero fíjate que neutrones ya no tienen nada que ver Ya sales a mucho 125 ¿Ve tú como no es igual? Es que es lo más descaso Bueno eso es para tomos neutros ¿Vale? Pero ya tomo que no son neutros ¿Borro? Aquí los neutros siempre son iguales que los protones Los protones y los neutrones son iguales Pero tú en la naturaleza te encuentras iones por el cloro Tú dices el cloro es normal ¿Vale? Pero tú en la naturaleza te encuentras esto Cloro con una carga negativa Los electrones los átomos nunca pierden ni ganan protones Eso es mentira pero para que tú te lo creas Como eres siguetillo todavía protones o neutrones Si lo hacen pero eso es radioactividad que es un tema que tú no vas a tocar O vas a tocar Para cambiar su carga Ganan o pierden electrones Pero los protones ni tocarlos ¿Por qué? Porque están en el núcleo ahí calentito y los electrones están Entonces Si yo tengo una carga negativa Protones tiene 17 Neutrones tiene 18 Si tiene una carga negativa es porque tiene un electrón más de lo que tiene que tener Para que dé 17 menos 18 menos 1 que es la carga que tiene El sodio Tú te lo encuentras por ahí El sodio es 1123 Entonces tiene 11 protones 12 neutrones Y si es neutro tiene 12 Digo 11 electrones Pero Tú te lo encuentras en la naturaleza como el ión sódico Entonces tendría 11 protones 12 neutrones Si tiene una carga positiva es que ha perdido un electrón Y tiene un protón más Claro Hala Pues ya tiene un tema entero ¿Cómo te ha quedado? ¿Free?